Por favor, no des por verdadero lo que exponemos aquí. Esto es solo un ejercicio para que te autoobserves y comprendas por ti mismo. ¿De qué depende en gran parte mi bienestar y mi salud mental? De no vivir identificado con mis pensamientos involuntarios. ¿Por qué? Por dos cosas. La primera, porque al estar distraído me desconecto de la vida real. Y la segunda, por la ansiedad que crean los sentimientos que acompañan al parloteo interior. ¿Conozco el poder de su gestión de los pensamientos? Imagina vivamente que se incendia tu casa con todas tus pertenencias. Ahora imagina que por fin estás en ese lugar maravilloso donde siempre serás feliz. Observa el poder de su gestión de la imaginación que evocando situaciones que no existen más que en tu imaginación, sin embargo, han cambiado tu estado de ánimo. ¿Qué doloroso bombardeo de estados de ánimo produce la divagación sobre el pasado y el futuro que no para de estimularnos con sus imágenes? Y es en el caldo de cultivo de este bombardeo de imágenes de donde surgen y se alimentan las devastadoras ansiedad y depresión. Pensar con temor e incertidumbre en el futuro produce ansiedad, estrés y sufrimiento. Pensar con nostalgia en el pasado produce depresión, estrés y sufrimiento. Por eso, la calma necesaria para mi bienestar y salud mental depende de que no me vea arrastrado o identificado por mis pensamientos involuntarios y que atienda al presente que estoy viviendo. Además de la falta de atención, hay actitudes que terminan creando resistencias y un gran conflicto interno. Si quieres aprender más sobre cómo mantenerte atento a las sensaciones de lo que vives, visita nuestra web de la Atención al Presente. E inscríbete en nuestros ocho cursos que impartimos de forma solidaria y gratuita desde el mes de julio del año 2012. Practica la atención a la sensación presente mientras haces cualquier cosa. Practicala aquí y ahora.